Soy Miriam Feldfeber, profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Es una alegría poder estar participando de este espacio, de este seminario organizado por Ocrepi y mañana del lanzamiento de una red de investigadoras e investigadores sobre temas de privatización de la educación. Yo voy a presentar las tendencias privatizadoras de y en la educación en la Argentina, tomando en cuenta los actores privados que en este momento están orientando la definición de la agenda en materia política educativa, que están intentando difundir valores asociados a la lógica de mercado y también, por otro lado, que encuentran en el espacio público de la escuela un mercado lucrativo para hacer negocios. En Argentina la expansión de la educación privada viene desde mediados del siglo XX, Sin embargo, lo que observamos en los últimos años a partir del cambio de gobierno, que sobre esas tendencias a la privatización de la educación básica, se incorporaron nuevas tendencias justamente asociadas a estas dos lógicas. Por un lado, utilizar el espacio público para negocios y lucro privado y, por otro lado, buscar o mediante esos negocios difundir los valores que legitimen un modelo que desde los empresarios, las ONGs, están articulados en torno a formar emprendedores, para un capitalismo de plataformas, que buscan difundir valores asociados a la formación para un ciudadano global, un mundo global, un docente global, y que ponen en discusión básicamente la función que tiene el sistema educativo y la educación pública de garantizar el derecho a la educación para todos y para todas. ¡Gracias!